¿Por qué te vas a casar? Me voy a quedar llorando Sin poderme consolar, con el corazón sangrando Te prometieron el sol, viste brillar el dinero Y pudo más tu ambición, que mi cariño sincero Ya cuando te estés cazando, y que estés frente al altar El que se quede llorando, no te vayas a acordar Deja que siga cargando, con su cruz hasta el final Le pido a Dios que me dé consuelo y resignación Para poder olvidar, la ingratitud de tu amor Ya cuando te estés cazando, y que estés frente al altar Del que se quede llorando, no te vayas a acordar Deja que siga cargando, con su cruz hasta el final Suscribete al canal